Edmundo González da su primera entrevista completa al grupo informativo Reuters, aquí en España, y la vamos a analizar en este vídeo tratando de pararnos en los elementos salientes, los más importantes. Hay que recordar que Edmundo González, siendo una persona muy discreta, habla muchas veces mucho más por lo que no dice que por lo que dice explícitamente. Así que trataremos de leer entre líneas, no solo lo que dice explícitamente, sino lo que quiere decir entre líneas con lo que va diciendo o con lo que vaya callando. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. ¿Usted todavía tiene confianza que va a poder ejercer como presidente electo a partir del 10 de enero en Caracas? ¿Cómo me siento? Primero que nada, me siento muy bien. Me siento en libertad, en un país que me acoge y que se tiene el sentimiento de libertad que no goza en todas partes. Esa sensación no se puede medir en palabras. Eso de tú tener la libertad de expresarte, de comunicarte, de poder hacer lo que quieres, es un valor, bueno, muy apreciado, ¿no? Tú comentabas en la segunda parte de tu pregunta, ¿qué era? Yo le preguntaba si usted todavía tiene confianza de que va a poder ejercer como presidente electo, con todo lo que ha pasado. Bueno, esa es nuestra aspiración, por eso estamos luchando, por eso todos los de la dirigencia política en Venezuela está apuntando a eso, a que el 10 de enero podamos tener una transición en paz. Y ese fue, en buena medida, el mensaje que nosotros quisimos transmitir durante nuestra campaña electoral. una transición en paz, una transición democrática en paz, que Venezuela recobre la normalidad institucional democrática y que la recobremos en paz, porque nuestra aspiración es que sea un gobierno para todos, donde todos pueden caber, donde todos puedan tener derecho a expresarse libremente, sin temor, sin persecución de ningún tipo. Usted decía, en su último mensaje en el video, que eso estaría en España, porque ahora que fuera temporal. Sí. ¿Usted cree, qué circunstancias tienen que ocurrir para que usted pueda volver a Venezuela? Bueno, que no, afortunadamente falta poco tiempo, porque solamente la toma de posesión es el 10 de enero del año 2025 y para eso faltan solamente unos pocos meses. Nosotros tenemos que tener garantías de que esa transición va a tener lugar, de que vamos a tener una transición en paz, de que hay garantías para que esa transición se dé y que podamos asumir el gobierno en circunstancias, pues tal como lo pautan la vida democrática de Venezuela durante muchos años, pues, que venía el cambio de gobierno, un cambio, tomaba posesión el nuevo gobierno en realidad y se desarrollaba la vida institucional en términos normales, pues, de una transición democrática, que es lo que nosotros aspiramos. ¿Y usted cree que eso se puede materializar? O sea, ¿usted puede, usted entiende que vuelve si hay garantías para que pueda ejercerlo? Claro, confiamos que va a ser así. Y por eso es que estamos trabajando y la dirigencia política que está en Venezuela está firmemente apuntando a eso. ¿Y cómo puede ser posible que suceda eso si, por ejemplo, uno sabe que el presidente electo se juramenta en el parlamento que preside en este momento, Jorge Rubínez? Bueno, esa es la política. Tiene que haber una oposición que llega al gobierno y otros que salen. Esa es la regla de la democracia. Y nosotros tenemos unas normas constitucionales que hablan de que Venezuela es un país como una democracia alternativa. Es decir, que tenemos los espacios para cumplir un gobierno y que eso sea sucedido por otro en circunstancias, pues, de normalidad democrática. Y en la dupla que han formado María Corina, Machado y usted, ¿cuál es su rol en el exilio, en este tiempo? ¿Cuál ha sido la decisión que han tomado ustedes? Vale, haré unos cuantos cortes de vez en cuando. No quiero que sea mucho para que el vídeo no sea muy largo. De esta primera parte, cinco minutos aproximadamente de entrevista, destaco cinco cosas. Primero, cómo él se siente y cómo él quiere marcar la diferencia de cómo una persona se puede sentir en un país libre frente a un país que no es libre. Y esto es tremendamente incoherente con el último punto, lo último de lo que habla, que parece dar la impresión de que considera que Venezuela como si fuera una democracia, que hay una alternancia y que Venezuela ha sido creada para que haya una alternancia de gobierno. Casi confiando de manera, no sé, ingenua de que para el 10 de enero haya una transición, como él dice, en paz. Se le ve que confía, efectivamente, es el segundo punto, se le ve que confía en que esto pueda suceder para el 10 de enero, que queda poco tiempo, pero él muestra esperanza, habla de una transición, que esa transición se quiera hacer en paz, que es el tercer punto. El cuarto punto, que da la impresión de querer ser el exponente de un gobierno de amplio consenso, de un gobierno que no sea ideologizado, no se posicione como alternativa a Maduro, sino como un gobierno de transición, para esa transición en paz, que de ser el presidente de todos los venezolanos, hasta el punto de que, este es el quinto punto, parece, no digo blanquear al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro, pero casi considerar que existen todas las estructuras estatales para que en Venezuela haya una alternancia de gobierno como la hubo en pasado. Es curioso. Lo que ahora les quería preguntar es, y pedir apoyo internacional, y usted ya ha recibido apoyo internacional, ya ha recibido el respaldo del Parlamento Español, el respaldo del Parlamento Europeo, muchos países latinoamericanos han reconocido, y han pretendido que tienen que presentarse las actas, un reclamo que hace usted también, Estados Unidos. En el pasado, la oposición también tuvo mucho apoyo internacional, pero eso no logró conseguir una transición a la democracia en Venezuela, o un cambio político. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer ahora diferente para que esta vez, si se consiga esa garantía y se pueda ir a tenerlo? Que se respete el derecho y la voluntad de 8 millones de electores que escogieron y votaron por mí el 28 de julio. Ese es lo más importante. Ese es el capital más grande que tenemos en esta oportunidad. ¿Pero qué cree que tienen que hacer los países que apoyan en este momento que es que el resultado electoral... Exigir al gobierno que cumpla lo que en toda democracia puede ocurrir. Hay un ganador, ese ganador toma posesión de su cargo. El perdedor sigue en la actividad política y esperará su momento para volver. Le pregunto más. ¿Estados Unidos debería reforzar sanciones? ¿La Unión Europea debería reforzar sanciones? ¿Deberían revocar? Es curioso porque Edmundo González aquí sigue hablando con esa ingenuidad. Lo que quiere, básicamente, es que Edmundo González parece un burócrata europeo, ¿no? Que, nada, que los países reconozcan esto y que exijan, ¿vale? Como si no lo estuvieran haciendo. Pero Maduro va a escuchar, Maduro va a cambiar su opinión porque otros lo pidan. No, no sé, me parece bastante ingenua la posición de Edmundo González y bastante decepcionante en ese sentido. Vamos a ver si se contempla, al menos, el uso de la fuerza y qué es lo que opina. Veo que va a ser un recorrido por Europa. Pero espera también más apoyo de la comunidad latinoamericana. ¿Qué espera de Lula? ¿Qué espera de Petro? Bueno, ambos están haciendo un esfuerzo, la manera de una mediación internacional, para convencer a Nicolás Maduro a que acepte que ha habido un cambio, que respete la voluntad popular que se expresó el 28 de julio. Es un esfuerzo que siguen haciendo y que entiendo que van a seguir en esa línea. Hay una próxima reunión que va a tener lugar en estos días, en donde entiendo que van a seguir insistiendo para que se dé el respeto a la voluntad de 8 millones de electores, le votaron el 28 de julio. ¿Usted cree que es posible persuadir a Maduro de una transición? ¿Qué se puede conseguir? Y si es cierto que hay actores como el expresidente Zapatero, que intenta una transición de año, año y medio, si eso es cierto, si se ha pensado en ello. Mira, el ejercicio de la mediación o de la intervención para que el presidente Nicolás Maduro acepte los resultados es un esfuerzo que nosotros le damos bienvenida y aspiramos, confiamos que pueda tener resultado. Curioso, llama a Nicolás Maduro presidente. Fíjate lo políticamente correcto que quiere ser, ¿no? Para no pillarse los dedos, ¿eh? Esa es demostración de que no está libre aún estando aquí, ¿no? Y segundo, yo no tengo ningún problema de salud. ¿Y sigue cayendo liderar la venezolana? ¿Perdón? ¿Sigue cayendo liderar la venezolana? Claro, claro que sí. Yo quiero hacer respetar la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por 1028 de julio. Y esa es una decisión que ya fue tomada y yo aspiro a honrarla cabalmente. Encontrar un data o pruebas, ¿no? Pero no como venezolano lo ve. Aquí tiene unos gestos extraños, ¿no? No sé si es un tic o algo que le pase. A la vez dice que no padece ningún problema de salud. Es curioso. Y fíjate que ha habido un corte ahí, ¿no? Un poco extraño todo esto, ¿no? Y se le ve que cuando anda, no anda bien este hombre. Este hombre no está bien. No está bien físicamente. En fin, mentalmente desconozco, ¿no? Cuál es su nivel de sagacia, ¿no? Pero tengo como la impresión de que una persona que se prestó ingenuamente a algo así y que quien movía todo aquí era Corina y al igual que él se ha dejado guiar por Corina ser una persona, él quizá más mansa, de perfil bajo condescendiente a lo mejor no sé hasta qué punto la misma condescendencia la ha mostrado con el gobierno de España con Zapatero con los intermediarios hasta incluso con los torturadores hermanos Rodríguez, ¿no? En fin noto como tengo la sensación como de una persona que ha dado está dando bandazos por la vida por no saber dónde situarse casi, ¿no? Por no tener no digo no tener un criterio el criterio lo tiene, ¿no? Y se mantiene firme ahí pero como que pero se va dejando llevar por quienes tengan quizás un carácter más fuerte, ¿no? Una mayor iniciativa y bueno antes le ha tocado con Corina ahora le está tocando aquí en España bueno, sigue con Corina obviamente, pero no sé lo veo como endeble, ¿no? Lo veo como pusilánime incluso, ¿no? No sé si es una sensación mía escríbeme si acaso en los comentarios si lo ve de la misma manera y no sé si eso se debe a que está probado físicamente entonces, claro cómo va a dar la lucha con esta inseguridad física pero él dice a la vez que no tiene ninguna ninguna enfermedad no padece ningún problema tipo físico médico, ¿no? Y recordábamos al principio de la entrevista usted siente que después de las elecciones se ha incorporado en la sociedad visible nacional un un miedo mayor que va a generar una salida de muchos dirigentes periodistas activistas de derechos humanos gente fundamental incluso para para sostener el país Mira, eso siempre ha venido ocurriendo no ahora esta es una circunstancia muy específica pero en Venezuela ha ocurrido un el hecho de que somos hoy en día la principal migración latinoamericana es revelador de la frustración que hay en el país con estos con este régimen que ya lleva 25 años en el poder y lo que ha producido es desencanto desinstitucionalización un país prácticamente en ruina Pero estos 1800 detenidos en Venezuela y también la sensación de que las instituciones no están reconociendo el resultado ¿pueden generar una nueva ola? ¿Está pasando? Eso ha sido un proceso que ha venido constante y ha venido sucediendo y y ahí está eso es una realidad inocultable Y esta gente que está saliendo de Venezuela ¿Usted cree que que ha fundado el miedo que tienen? Le vamos a generar las condiciones para que regresen al país Y fíjate esa sonrisa que parece sin embargo muy seguro de sí una persona bastante convencida en lo que cree ¿no? Tengo como esa ambivalencia y no saber dónde ubicarme realmente termina con un mensaje muy esperanzador con un mensaje muy claro muy seguro de sí vamos a crear las condiciones esto va a ser así o sea ¿hasta qué punto es un farol? No sé veo ilusión pero no veo suficiente fundamento no veo suficiente datos suficiente argumentos para fundamentar esa ilusión en algún plan realmente ¿no? salvo que ese plan lo quieran mantener oculto pero no sé me extraña todo pero te espero en los comentarios para que me digas qué es lo que opinas tú al respecto de esta ambivalencia de Edmundo González ¿crees que va a conseguir algo? ¿crees que cometió un error al salirse del país? ¿crees que se tendría que haber quedado en la embajada de España? ¿crees que de manifestar la voluntad de quedarse le hubiesen dejado? ¿crees que el régimen de Maduro hubiese violado la embajada de España generando un conflicto internacional siendo la embajada de España una embajada muy amiga del régimen de Maduro? en fin muchas incógnitas pero creo que el punto en el que estamos no es el mejor en el que podríamos estar y yo desde mi punto de vista creo que estamos delante de un hombre que si cree que todo se puede conseguir a través de persuasión a Maduro está muy equivocado muy equivocado si cree que esto se consigue a través de la diplomacia internacional bueno que al menos lo fundamente porque hasta el momento con los datos que ha dado no le veo yo salida a esto en fin confiemos en que las haya porque de momento si fuera un vendedor de coche que me estuvieran vendiendo algo ese coche yo no lo compraría sinceramente espero me dé más fundamento en los próximos días pero yo sinceramente no veo un hombre libre no veo un hombre con la libertad de expresarse de decir realmente lo que quiere de contar sus planes no sé si nos ha hecho perder media hora lo que ha durado la entrevista o lo ha hecho perder a la entrevistadora pero creo que la entrevista no ha dado de sí todo lo que podía dar precisamente porque no está en las condiciones de poder hablar mucho pero el no estarlo también dice mucho de su condición el hecho de que sí está en España se puede mover libremente pero sigue estando mental psicológicamente rehén del régimen de Maduro por lo que haya firmado por la familia la propiedades que tengan ahí en fin por muchas cuestiones pero desde luego el chantaje donde queda claro que está está en el régimen de Maduro pues España simplemente ha facilitado las condiciones que creo que no eran las mejores para él la de venir aquí en fin este es mi punto de vista pero quiero conocer el tuyo te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chao Gracias por ver el video.